Voy a cantar. El rey del timbal, el rey del timbal, soy yo, la ley, soy yo. Repicando por aquí y tocando por allá, el rey es usted. Repicando por aquí y tocando por allá, el rey del timbal, soy yo. Repicando por aquí y tocando por allá, el rey del timbal, soy yo. Repicando por aquí y tocando por allá, el rey del timbal, soy yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!